bienvenidos youtubers a este tu canal son 10 comenzamos es muy común cometer errores pero que eso te cueste millones de dólares eso es lo que le pasó a varias marcas internacionales reconocidas en su publicidad es por eso que hoy te presentamos 10 marcas internacionales que se equivocaron con su nombre 1 niggas en 2009 la corporación rusa productora de gas gasprom en colaboración con la empresa nacional nigeriana de petróleo crearon una empresa llamada niggas abreviación de nigeria y gasprom al nombre se le relacionó con una frase de la canción de snob dog ey whatsapp niggas 2 chevrolet nova también fue todo un fracaso casi no se vendió en muchos países de habla hispana ya que no va suena como no va 3 gerber los productores del alimento infantil gerber empezaron a exportar su producción a áfrica central con su misma etiqueta la cual tiene el rostro sonriente de un bebé lo cual no les funcionó por no estudiar el mercado objetivo ya que la mayoría de los habitantes no saben leer por lo cual los fabricantes locales suelen plasmar una etiqueta con la imagen del contenido 4 luces dietéticos se iris fueron producidos en 1980 y en 1981 justo cuando todo el mundo empezó a hablar del sida en sus siglas ahí de ese que en inglés se pronuncian exactamente igual por lo que fueron un rotundo fracaso 5 brownie ferro lines la aerolínea estadounidense brownie ferro lines implementó una estrategia de cambiar en sus salones los asientos comunes por los de piel e hizo una campaña poco exitosa en méxico tras traducir su eslogan flying leather literalmente como vuelen cuero lo cual suena como huele encuerado o desnudo 6 traducción de coca cola al sacar coca cola en china fue todo un fracaso y al investigar la causa se descubrió que en el dialecto taiwanés del idioma chino el nombre coca cola suena como caballo de cera y muerde a un renacuajo por lo cual se tuvo que inventar otro nombre para los clientes chinos ahora suena como caucó cola y felicidad en la boca 7 bacardy pavian de lujo la famosa marca bacardy con su bebida brutal pavian que en francés significa chic quedó mal en el mercado internacional porque en muchos idiomas pavian es simplemente un primate babuino 8 más de ahí lo que pueden leer imaginen con este nombre claro que fue todo un fracaso en los países de habla hispana 9 pepsi pepsi fracasó en dos mercados al traducir su eslogan coma like with the pepsi generation demasiado literal en alemán salió levántate de la tumba con pepsi y en chino la promesa interesante de pepsi sacará a tus antepasados de la tumba 10 Shampoo touch of yogurt según la compañía el shampoo que en español sería algo como shampoo toques de yogurt falló en atraer clientes porque a nadie le gustaba la idea de lavarse el pelo con yogurt entre aquellos que lo compraban había incluso casos en que las personas lo ingerían y como resultado terminaban enfermas al poco tiempo de ser lanzado a finales de los 70 el producto sería retirado no me quiero despedirse en agradecer y saludar a todos por sus buenos comentarios a valeddy 10 joaquín cielo y guancic happy felices morena la koala ale gaitán matías negro frank ávila michel chizucu viviana cepeda kevin casas y ambos y en especial a cuampa espinoza que fue la primer persona en comentar en nuestro vídeo anterior llamado 10 de los hechos menos conocidos acerca de marvel y en general muchas gracias ya que sin ustedes son 10 no existiría si te gustó el vídeo suscríbete compártelo con tus amigos dale manita arriba y no te vayas sin dejar algún comentario no olvides de visitar nuestros vídeos recomendados y no te olvides nos vemos hasta la próxima